A lo mejor para el año que viene Se nos llega la buena Y la esperanza, la fe dilatada Serán viejas penas Camina el siglo cargando los sueños De un pueblo crecido de llanto Y que aspira tan solo a ser dueño De poco y de tanto A lo mejor para el año que viene Se extingue el quebranto Y la sonrisa dará luz a rostros Que mi sombra se tiene Y la confianza no hace falta Si es necesaria para continuar A lo mejor para el año que viene A lo mejor para el año que viene Lo bueno sucede A lo mejor para el año que viene Lo bueno sucede Lo bueno sucede Lo que te conviene Y que no te falte la confianza Y que no falte la alegría Te lo digo mi compa Porque a lo mejor para el año que viene Lo bueno sucede Lo bueno sucede Lo bueno sucede Lo que te conviene Que no te falte la confianza Para enfrentar a la vida Porque con su esperanza y sabor Todo lo bueno se alcanza No lo lloré No lo lloré No lo lloré Rolando 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 No lo lloré No lo lloré No lo lloré No lo lloré Rolando A lo mejor para el año que viene Rolando 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 A lo mejor para el año que viene Rolando Yo sé, yo sé que te gusta el ritmo Y lo tuyo me entretiene Música A lo mejor para el año que viene no te da la buena Música